Nuestro próximo invitado lo estábamos esperando como cosa buena, es todo un caballero, salió de la casa de los famosos el lunes, luego de haber quedado nominado a consecuencia de ese complot que el mismo Zandarti estuvo denunciando y que vimos todos. Queremos darle la bienvenida a Jorge Aravena, buenos días. Hola, ¿cómo están por allá? Hola, Darmari, qué gusto estar aquí contigo. Gracias, igual para nosotros, aunque nos hubiese gustado que te quedaras un poco más dentro de la casa, ¿cómo te sientes ahora que estás afuera? ¿Qué has visto a lo mejor de los videos de lo que no habías visto antes que estaba pasando? Pues realmente sorprendido por muchas cosas, uno adentro realmente cree que se las sabe todas y todo lo que va pasando en la casa y es mentira, es mentira. O sea, pasan cantidad de cosas que de repente tú vives aquí y tres metros más atrás la misma persona que estaba contigo está haciendo un complot contra ti y obviamente que uno no se da cuenta. Si hablamos de cosas que nos sorprenden y de todo eso que mencionas, ayer también dijiste que Verónica, alguien que delante de ti a lo mejor parecía una cosa y detrás al parecer era otra, pues que no le creías esas lágrimas que soltó o que derramaba. Explícanos por qué. Pues este, no, no se puede creer, de hecho ya desconfiaba desde un poco antes, sino que quise ya entrar al juego de repente un poco tarde, porque sí, siempre fui sin intención de, más bien me costaba mucho nominar, decía pues nominaba por, no, a este creo que nadie lo va a sacar o nadie quiere sacar, está bien en la casa y por ahí me iba yo, ¿no? Entonces de repente me equivoqué un par de veces si acaso, o una, no me acuerdo, que no le atiné, pero todavía no estaba como queriendo sacar a alguien o para eliminarlo, ¿no? Y pues este, justamente esta semana sí ya, este, sentí que ya era momento como de entrarle porque ya me di cuenta de más cosas, antes no, ¿no? Pero sí vi este, de repente un poco de hipocresía, de falsedades que ahorita me da risa en el momento, decía pues no puede ser, o sea, aquí vinimos a ser como somos nosotros en la vida real, o sea, no estamos representando un personaje en una telenovela, ¿no? Entonces esta persona en su vida real es así también, entonces ya por ahí comencé a, es primer reality que hago, este, no sé si vaya a ser alguno más en la vida, pero... ¿Sientes que de alguna manera te traicionaron? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, sería hipócrita de mi parte decir no, no, todo es un juego, nada más, este, de hecho, este, y justamente esta mañana mientras me bañaba, este, me pensé y decía siempre fui así porque me acuerdo que mis hijos de chiquitos también, como cual niño que de repente estamos jugando memoria, monopolio, lo que sea, y siempre buscan hacer como una, como una trampa, no sé qué, y yo me acuerdo que les armaba un escándalo y la mamá decía, oye, pero no te enojes tanto, no, 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 nada de trampas, le decía, nada de trampas ni mentiras, le decía, papá, pero es un juego, exacto, es un juego, pero si creces así, si te acostumbras a eso, más adelante va a ser una trampa más grande y más grande y más grande, entonces siempre me acordé esta mañana que mis hijos se deben acordar porque todos los niños comenzaban a esconder, a esconder una carta, una cosa así, siempre dije, no, nada de trampas, le digo, porque ahorita es un juego, más adelante lo vas a hacer en serio. Eso habla muy bien de ti. Y obviamente que es una decepción sentir, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Vimos y nos sorprendimos todo y dentro de eso que mencionas de valores o de respeto, de maneras de crear y crecer, vimos que a lo mejor hay gente que tiene pensamientos diferentes a los que tú tienes. Vimos, por ejemplo, al novio de Verónica ir a verla a la casa, o sea, ni siquiera sabía que tenía novio. Sí, pues yo no lo sabía, comenzando por ahí, en un principio, yo llegué a la casa simplemente a divertirme, a compartir con todos y todo, pero ya a partir del primer día que llegamos, sí celebramos la gente, tomamos un poquito de alcohol y yo dije, bueno, ¿serán ideas mías o hubo miradas esa noche, de ambas partes? Al día siguiente, ya sin alcohol todo, siguieron las miradas, empezó una conversación, digamos que interesante, y ahí nos preguntamos, se me preguntó que si tenía novia, le dije, no, estoy soltero completamente, y tú le preguntó y me dice que tampoco, entonces pues yo dije, ah, bueno, perfecto, por lo menos ya estoy en la casa con alguien que sí es agradable, por lo menos en ese momento inicial todo, y pues a pasarla bien, ¿no? A divertirnos, pero van pasando los días y de repente me voy enterando de cosas que yo decía, y sí, en un momento dije, oye, ¿por qué mentiste? O sea, si de repente me decías que tenías novio, no me iba a meter, porque no me gusta meterme en relaciones, no solamente que sean esposos, sino si hay un noviazgo, hay una relación, hay un compromiso de cierta forma, y no quiero yo estar metido ahí a hacer algo, ahí sí trataría de, así me gusta la persona, de evitar verla o insinuarle algo, cosas así, ¿no? Jorge, creo que jugaste dentro de todo, o déjalo a mi decisión, dime y yo ya veo qué hago, si me meto o no me meto, ¿no? Pero dime la verdad. Creo que al final lo que podemos rescatar es que jugaste muy bien tu juego, porque quedas como todo un caballero, y con el cariño del público que te vio, y que te aceptó dentro de la casa de los famosos. Te mando un abrazo muy grande, y ojalá que pueda verte en algún momento por acá, en hoy día. Sigue divirtiéndote, sigue pasándola bien, porque a la hora de la verdad, eso es lo único que queda. Un abrazo muy grande. Igualmente para ti. Gracias.